Dentro de las medidas sanitarias que hemos implementado en la ciudad de Guanajuato para prevenir la situación actual pues está el uso de cubrebocas, lavado de manos, cal antibacterial y distanciamiento social. Pero una de ellas y de las más importantes y que no muchas personas le toman importancia son los tapetes sanitizantes. Hoy en este video tenemos 8 litros de una sustancia de agua con cloro tal como lo especifica el fabricante para limpiar superficies y vamos a ver aquí en Guanajuato cuántas personas sí le prestan importancia a ese pequeño detalle del tapete sanitizante. Así que bueno, ¿sabéis el topesán? Sí. Eso es todo. Vamos a ver chicos, let's go. Honestamente en muchísimos negocios he visto que tienen tapetes sanitizantes pero o están secos o tienen muy poquito o a lo mejor ni siquiera tienen el tapete, ¿no? Para que un negocio siga abriendo y siga estando como que accesible pues tiene que tener muchísimas medidas entre ellas esos tapetes. Así que vamos a ver ahorita en las tiendas cuáles son los negocios que sí lo tienen, cuáles no lo tienen y a quien no los tenga pues prácticamente les vamos a regalar el líquido, ¿ok? Así que vamos a buscarlas. Let's go. Disculpe, ¿le molesta si le relleno el tapete de sanitizante? ¿Ya le puso? ¿Ya le puso? Ok, bueno. Sí, es que está bien seco de una parte, pero como ustedes vean. Gracias. Perdón, ¿les molesta si le relleno el tapete de sanitizante? ¿Ahorita no? Muy bien, gracias. Es que siento un poquito seco. Gracias. Hola, buenas tardes. Disculpen, ¿les molesta si les lleno el tapete de sanitizante? ¿No? ¿Sí lo puedo hacer? Ok, gracias. Perdón, ¿le molesta si le lleno el tapete de sanitizante? Es que lo veo muy seco esto. Es agua con cloro. ¿Está bien? Gracias. La verdad, la de la tienda de zapatos fue así como de... Ah, ok. La otra. Hola, buenas tardes. Perdón, ¿les molesta si le relleno el tapete con sanitizante? ¿Está bien? ¿Sí? Este que estamos viendo acá de una pizzería de verdad no tiene nombre, ¿verdad? Vamos a ver si nos dejan. Hola, buena tarde. Disculpa, ¿te molesta si te lleno el tapete de sanitizante? ¿No? Muy bien. Es que lo veo un poquito seco, mira, amiga. Dime tú cuánto más o menos tiempo te toma rellenar un tapete, ¿no? Como al menos yo creo que los comercios deberían hacerlo unas tres veces al día, a lo mejor en la mañana, tarde y en la noche. Aquí tenemos otro bien seco, mira. Buenas tardes. ¿Te molesta si te lleno el tapete? Es que lo veo muy seco ya, de sanitizante. ¿Está bien? ¿Lo puedo llenar? Sí. Gracias. Miren, está un poquito de basura incluso, tan seco que estaba. Muy bien, pues di como tres pasos de la tienda otra para acá, hacia una tienda extra, y aquí está totalmente seco, así que vamos a ver si nos dejan. ¿Está bien? Sí, es que sí lo veo muy, muy sequito. Gracias. ¿Eso le hizo caso que lo llenara? ¿No le hizo caso que lo llenara? Sí, aunque sea unas tres veces al día, porque sí está muy seco y ya ve que es una medida que tenemos que usar. Te lo encargo. Gracias. Totalmente seco. De hecho el otro tapete creo que lo vi bien, creo que sí, tenía una cucaracha tan seco que estaba. Bueno, vamos a otra tienda, chicos. Let's go. Muy bien, esta es una de las papelerías pues famositas de aquí de Guanajuato. Y pues vamos a ver, lo veo un poquito seco, como que sí merita rellenarlo un poquito. A ver, acompáñenme. Buenas tardes. Disculpe, ¿le molesta si le relleno el tapete con sanitizante? ¿Está bien? Es que lo veo un poquito seco, ¿le molesta? Sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Puedo o no puedo? Ah, muy bien. Es que sí lo veo un poquito seco, pero bueno, ok. Muchas gracias. Buenas tardes. No voy a pasar, pero ¿le molesta si le relleno el tapete con sanitizante, señor? ¿Le molesta si le relleno el tapete? Es que sí lo veo un poquito seco y sucio, pero sí. Gracias. Y pues sí le puede dar una lavada. No sé quién lo limpia, pero sí está bien sucio. Gracias. Gracias. Pues lo vieron, chicos. Tienda Telcel, tienda vanguardista en telefonía móvil. Y su tapete estaba café. Café de lo mugroso que estaba y de toda la basura que tenía. Y obviamente se me quedaron viendo como que, ¿qué está haciendo este vato aquí? Pero, ni modo, no es lo que tenemos que hacer. De hecho, ya siento que bajó muchísimo el peso. Estamos en otra tienda aquí de Guanajuato. Se llama Cuidado con el perro. Y yo creo que este debería ser un ejemplo. No sé si Pepe pueda tomarle un poquito ahí al tapete. Pero está lleno y se ve que si lo pisas, te vas a mojar los pies, ok. Ese es el propósito de los tapetes. No sé realmente sanitizarte abajo la planta de los pies. Así que aquí no es necesario. Felicidad a esta tienda porque al menos sí lo está haciendo. Vamos a otra, compañero. Hola amiga, buenas tardes. Perdón, ¿te molesta si le relleno tantito sanitizante a tu tapete? ¿No? Ok. Gracias. Mira, hasta un Juan tiene. Chicos, aquí tenemos un bonito ejemplo. Estamos en una tienda que se llama La Costeña. Y si puede, Pepe, grabar el tapete, está blanco. Tiene costras de lo blanco que está, ok. Así que, pues, ¿cuánto llevarán sin echarle? No lo sé, pero vamos a preguntar a ver si nos dejan. Déjenme sanitizo los pies. Hola, buena tarde. Perdóneme, ¿le molestaría si le pongo tantito sanitizante a su tapete? Mira. Gracias. Buena tarde, ahí le encargo. Seco. Ah, pues, de una vez a este, ¿no? Porque, pues, del otro lado, sí, mira. Sí. Sí, a ustedes. Hay que recordar, nomás echarle de vez en cuando, ¿no? Sí. Oh, tres en fila. Buena tarde. Perdón. ¿Le molesta si le relleno el tapete con tantito sanitizante, señor? ¿Está bien? Gracias. Muy bien, chicos. Pues, no sé cuántas tiendas vayan, pero chequen. O sea, aquí me quedan como a lo mejor unos dos o tres litros. Entonces, yo esperaba como tener menos uso de esto, pero si es necesario, pues, bueno, hay que hacerlo. Vamos a otra tienda aquí. Vamos a ver qué tal. Hola, amiga. Buenas tardes. Perdón, ¿le podría poner tantito a tu tapete? ¿Sanitizante? Por favor. Gracias. Gracias, amiga. Con permiso. Ese realmente estaba bien, pero como que le faltaba un poquito más. Buenas tardes. Disculpe, ¿le podría poner tantito sanitizante a su tapete? Sí. Sí, muchas gracias. Gracias. Chéquense nada más. Esta es la definición de un buen tapete y de un buen sanitizante. Por favor, papi Sam, vean. Ahí, a fuerza te vas a mojar los pies, lo cual es la idea, ¿no? O sea, realmente, esta tienda firma sí vale la pena en sanitizante, ¿no? En limpiarte la planta de los pies. Vamos a ver si encontramos otra por aquí. Ya la verdad no tengo, chicos. Yo creo que un tapete más y acabamos. La verdad me sorprendió. Yo pensé llegar más lejos, pero pues no se pudo. A lo mejor es un poquito triste porque pues deja ver que no muchas personas como que les llama la atención pues acatar las medidas sanitarias, ¿no? Pero vamos a ver en dónde nos vamos a acabar esto. Let's go. Muy bien, chicos. Aquí estamos en la puerta de un hotel y como ven también tienen unos buenos tapetes sanitizantes bastante grandes y luego tienen una especie de toalla. Entonces, pues hace la diferencia, ¿no? O sea, si te vas a mojar los pies, si está bien. Entonces, este hotel está súper bien. Hotel Mesón del Rosario. Súper bien. Estamos aquí ahorita en la papelería Imagina y este tapete que tienen ahí se ve bien. Seguramente no tiene tanto por el uso constante de las personas que entran y salen, pero es importante mantener este estándar de, lo vemos que es un poquito bajo y se rellena, ¿no? Vamos a ver si nos dejan pues acabarnos este ahí y rellenarles este tapete, aunque realmente pues se ve como que adecuado, ¿no? Buena tarde. Perdón, amiga, ¿te molesta si relleno tu tapete con sanitizante? ¿Está bien? Gracias. Y bueno, chicos, hasta aquí termina este bonito video, este bonito recorrido. Me sorprendió bastante porque se acabaron los 8 litros que yo hice de esta sustancia. Recuerdo que tiene agua con cloro, pero pues esto nos deja ver que sí existen muchísimos comedios demasiados que no cuentan con esta medida. Les recuerdo que el tapete es solo un apartado de esas medidas que tenemos que tomar. Son más importantes lavarnos las manos, tener distanciamiento social, quedarnos en casa, usar cubrebocas, usar gel antibacterial, pero todo en conjunto nos sirve para tratar de evitar y prevenir más este tipo de situaciones, pues de este virus que nos está afectando todos a hoy en día. Y pues bueno, chicos, no me queda nada más que decir que agregar a este bonito video que si tú tienes algún comercio, pues trata de acatar las medidas sanitarias que tenemos para mejorar, para prevenir esta situación que estamos viviendo justo ahora. Y así pues todos como sociedad nos cuidamos a todos y salimos de esto más rápido. Cuídense mucho, denme su like. Si les gustó, pues compartan este video. Y nos estarán viendo en próximos videos de aquí de este canal de Baruch Mix 23. Ahora sí, ¡monos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!